Oye, ¿saben qué? Ya no... Maquita, Maquita, vamos a tener que interrumpir porque nos llama nuestro móvil de información, Nachito Pop. ¿Qué sucede en la clínica Santa Sofía? Julita, en este momento está saliendo el negro Piñera. Negro, por favor, una declaración acá. ¿Cómo está el sentido? Ahí está el negro, muchachos, lo podemos ver. Dile que estamos en vivo, Nachito. Negro, estamos en vivo. Negro, acá estamos en vivo. Saludos. Puedes conversar con nosotros, negro, por favor, estamos en vivo. Ahí vemos las hermanas del negro recibiendo introducciones de las enfermeras. Están las dos hermanas, Guadalupe, y también está Magdalena Piñera. Así es, ¿y se está subiendo al auto? Está bastante más delgado, Miguel, ¿ah? Y pálido. Bastante más delgado, eso ya confirma lo que nos habían dicho nuestras fuentes, que eso es lo que le ha hecho bien del tratamiento. Parece que él tiene ganas de hablar, ¿ah? Sí, él tiene ganas, pero como... ¡Negro, perversame, un segundo! Tiene como toda la instrucción, Miguel. Mira, están las dos hermanas, Magdalena, ¿no es cierto?, Guadalupe, y que le dicen Pichita. Y también está John Binet, que es asesor y productor del negro, y que lo ha acompañado en todo este tiempo... Y uno de los amigos más cercanos que se han tenido en silencio. Y ellos como que le dan instrucciones de que no se acerque a la prensa. Estamos viendo, a ver, estamos viendo lo que sucede, la cámara se está cambiando, es todo en vivo y en directo con la salida del negro. Estamos viendo que él igual intenta dialogar. ¿Cómo estáis? ¿Estamos en vivo? Él tiene ganas de hablar. ¿Tengo entendido que adentro de la... Habla mucho tranquilo, así que póngase de acuerdo con mi productor, John Binet. Ahí está. Voy a estar en mi casa, voy a ir a la guitarra y a pasarlo bien. Un abrazo, chicos, gracias, gracias, gracias. Negro, ¿viste lo que salió de la revista Cara? Eso, muchachos. El negro, Piñera, entonces... Dice que se va a su casa, dice que va a descansar. Confirmando que va a su casa a guitarrear, a descansar y que cualquier entrevista hay que coordinarla con John Binet, el amigo que hasta el momento no ha querido hablar públicamente y de alguna manera desacredita nuevamente a Gustavo Pradena. Bueno, lamentablemente, yo no tengo ninguna idea con el señor Pradena, pero efectivamente se confirma todo lo que nosotros hemos contado, ¿ah? Bueno, que John Binet sí es su amigo, que John Binet es el amigo que está hoy y que es de confianza. Vamos a ver si baja la ventana, estamos en vivo, estamos en vivo. Además de... Viene, cuidado, señora, cuidado, mira. Negro, negro, por favor, acá estamos en vivo, conversa con nosotros. Ahí está saliendo el negro, caos total, se formó aquí a la salida del negro, Piñera. Bueno, estamos perdiendo un poco el audio debido a la batabola que hay, pero le explica a todos los años de interés por saber cómo está Miguel Piñera, si va a contar su verdad. Porque él prometió, y nos prometió la otra vez cuando habló, cuando salió a la clínica a las condes, que definitivamente iba a contar su verdad. Es cierto que él no estaba muy convencido con la batabola del negro. Ahí está ahí, niño, muchachoso. Además que era batabola del negro. Va saliendo el adaptor, negro, por favor, conversemos, baja el vidrio. Entiendo que es la diferencia. Ahí se va, muchachos, caos total, se formó aquí con la trenza. Gracias, Nachito, excelente trabajo. Vamos a seguir a Negro Piñera y vamos a tener toda la información de a dónde se va y qué es lo que sucede. Y obviamente vamos a coordinar una entrevista para que él nos cuente su verdad, Maquita. Pero, ¿qué estaba diciendo usted? No, yo te estaba llamando el tema porque ya no queda nada para que comience la Copa América. Yo una vez más la voy a poder ver de local. Qué suelta la tuya, Manca. Lo que yo tendré que ver la visita. Ay, pero Andrés, ahora con ABCDIN podrás disfrutar de cada grito y celebrar gol a gol desde tu propia casa. Todo gracias a las ofertas de chilenos felices, ABCDIN tiene para ti. Ah, Maquita, es verdad, no sea más visita y celebra de local con este increíble LCD IRT 24 pulgadas por solo 99.990 pesos. Una oferta exclusiva con tu tarjeta ABCDIN. Ya lo sabes, aprovecha las ofertas chilenos felices donde la felicidad de celebrar un gol es igual a la felicidad de tener lo que quieres. ABCDIN, la felicidad cuesta menos. Fuerte el aplauso para ABCDIN. Uy, se me iba a quedar negro. Pero él es tranquilo y con ganas de hablar. A mí eso me llama la atención que es así como habló la vez anterior cuando nos encontramos con él en la misma clínica. Ahora él también como que quería hablar y claramente su familia no quiere que hable por el momento. Ahí tú tienes versiones distintas de lo que está pasando con él negro. O sea, realmente en el fondo estaban tratando de convencerlo de que tenía que salir así, de esta manera como lo vimos. Tranquilo, ¿no es cierto? Y subirse al auto e irse rápidamente. Porque en realidad él como que quería hablar con la prensa o quería hacer otras cosas. Ustedes saben cómo es el negro. Y que esto habría provocado quizá una especie de pequeña pataleta antes de salir. Pero... ¿El negro? Sí, de parte del negro. A mí me parece que lo más lógico es lo que está haciendo. En el sentido de que él mismo dice, coordínenlo con John Binet. Sí, pero él tiene que esperar a empezar la entrevista mañana. Bueno, es lo mismo. No va a pasar. Pero yo creo que el tema, que es un tema delicado, hay una separación, hay interminación en la clínica, amerita que las palabras sean en otro entorno, no saliendo de ahí. Ahora, Roberto. No es un vidrio y un auto. Pero tú que conoces bien al negro, él prometió contar su verdad, aclarar absolutamente todo. ¿Tú crees que lo va a hacer? Yo creo que sí. Yo creo que... Él es sincero. Yo creo que el negro siempre... En ese sentido es lo que dice Andrés. Sí, eso. El negro ha sido siempre un tipo de frente, sincero. Me parece que lo va a hacer. Pero yo siento lo mismo. Pero... No era el lugar. Creo que la salida fue absolutamente correcta. Está todo bien. Vamos a ver si lo van a dejar contar su santa verdad. ¿Sabes por qué lo van a dejar? No. ¿Sabes por qué? Si él no se maneja solo, ¿para qué estamos con cosas? Siempre llegará el minuto. Va a llegar el minuto. Sí, hay distintas presiones. Que estén bien. Que estén bien. Señoras y señores, ahí usted vio en vivo y en directo la salida del negro Piñera de la clínica. Lo vio acá, por supuesto, en Intrusos.